Desde el primer Halo en 2001, la comunidad se preguntaba qué era realmente Master Shift y cómo lucía físicamente. Durante años, la única información que se conocía era su recordada etiqueta de servicio, 117, y por supuesto, su nombre, John. ¿Acaso era un humano? ¿Era una simple máquina de guerra del futuro? Conforme pasaron los años, el universo con su historia crecieron hasta el punto en el que nos encontramos actualmente, con juegos, libros, series y hasta se rumorea de una posible película en un futuro. Acompáñenme junto con nuestro invitado especial, Eric Stiles, en esta travesía, en busca del verdadero rostro del Spartan 117. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Eric Stiles y bueno, pues, antes de comenzar este video, quiero darle las gracias a Smokeyorks por haberme invitado a colaborar en este video. La única imagen oficial que tenemos de Master Chief con su edad actual se encuentra en una escena post-créditos una vez completado Halo 4 en la dificultad legendaria. En la escena podemos ver a John removiendo su armadura. Lastimosamente, lo único que se ve por un segundo son sus ojos. De cualquier manera, el director de 343 Industries, Frank O'Connor, dio una descripción física del jefe maestro en una entrevista con Game Trailers. Estas fueron sus palabras. Es un hombre viejo, muy pálido, casi blanco albino, con ojos azules, pelo rojizo, con el pelo casi rapado por completo y posiblemente marcas de pecas que tuvo cuando era niño. Como dato curioso, se hizo un fanmaid tratando de recrear el rostro por completo del jefe maestro, basándose en la escena post-créditos de Halo 4. Aunque desde mi gusto debieron disminuir las sombras en los ojos para dar un aspecto más realista. Por cierto, si en realidad luce así, entonces es incluso más feo que yo. Existe un software que permite a las personas extraer modelos, texturas, sonidos y demás cosas de diferentes juegos de Halo. En Halo C Anniversary solo pueden extraerse texturas de momento, pero si buscas correctamente podrás encontrar un archivo con ese nombre. Este podría ser el verdadero rostro del jefe maestro que 343 o Saber Interactive pusieron como forma de Easter Egg o como una broma quizás para ellos. Analizando la imagen notamos que tiene una cicatriz en forma de X por el pómulo. Podría ser quizás una marca de guerra. En 2015 se lanzó la serie animada Halo Fall of Reach, en la cual pudimos ver al equipo noble en sus inicios. Dentro de este equipo evidentemente se encontraba John. En la serie pudimos conocer su rostro con la edad de 6 años y también justo antes de colocarse su emblemático casco por primera vez. Desde esta serie ya no hemos tenido ninguna pista de cómo luce actualmente ya de adulto. Recordemos que Halo 6 es el cierre de la trilogía de 343 Industries y que entre más evoluciona la historia del jefe maestro. Más pistas se nos muestran. Muchas gracias a todos por ver el video. El canal del invitado de hoy lo dejaré en la descripción para que pasen a checar sus videos. También tengo un video de colaboración con Eric Styles en su canal así que sería muy bueno si apoyaran su canal ya que sube principalmente Halo y hay que apoyar a esta comunidad. Si te gustó el video deja un super like, suscríbete si aún no lo has hecho. Aquí te dejo mi Facebook, mi Twitter y mi cuenta de Pitme para que me sigas. Nos veremos hasta la próxima.